En el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. El acatamiento significa su íntegro cumplimiento. No hay ningún tipo de excepción, ningún tipo de situación que no es más que la normalidad absoluta de la aplicación de las penas. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el Gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual... Garantizar a la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española de que esa sentencia se va a cumplir. El indulto es un instrumento propio de las democracias, que tiene todo el sentido del mundo. La necesidad de volver a retomar la agenda del reencuentro. Hay que verlo con naturalidad, no hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos. La decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, el encuentro... Lo que para mí no son principios constitucionales, la venganza... Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Pues ya han escuchado a la señora Calvo, amigos, los indultos hay que verlos con normalidad. ¿Cómo no vamos a dar indultos si lo pone la ley? Claro, pero no para los casos de unos tipos que han dado un golpe de Estado y además de la forma que lo quieren hacer. Porque estos no son unos indultos, amigos, son unos autoindultos. Porque hay que recordar que el partido que apoya al Partido Socialista y que mantiene el gobierno es el partido de la Esquerra Republicana... ...y son los sediciosos que dieron el golpe de Estado. Un escándalo sin precedentes que está rompiendo el Estado de Derecho. Le está diciendo añicos este partido del señor Sánchez que ahora ha cogido y nos ha lanzado también ese hórdago en la luz. Ahora vamos a pagar casi un 60% más, amigos, por la luz en esas horas que más se pagan. Y, en definitiva, ¿qué es lo que pretenden estos? Pues ir sacando cortinas de humo para que no hablemos de los indultos... ...ni tampoco hablemos de lo que está pasando en Marruecos, que es toda una declaración de guerra del sátrapa de Rabat a España. Estamos viviendo unos momentos muy convulsos y tenemos al peor presidente que podríamos tener en estos momentos. Pero sí, el partido del señor Sánchez es muy hábil a la hora de desviar la atención. Y todo esto, lógicamente, hay que decirlo porque cuenta enfrente con una posición que parece que no se entera. Hoy vamos a hacer un programa muy especial porque vamos a hablar, amigos, atención, de esas palabras de un coronel del ejército español... ...que ha puesto firme la señora Sánchez. Atención, esas palabras que Moncloa trata de ocultar por activa y por pasiva y que le ponen en un brete. Es un miembro del ejército español, ya el ejército español con palabras mayúsculas, miembros importantes porque es un coronel... ...han dicho basta a tanta infamia si se dan estos indultos. Hoy también vamos a hablar de la guerra híbrida, de la guerra híbrida que Marruecos ha declarado a España. Y ustedes dirán, ¿qué es la guerra híbrida? Pues lo iremos viendo. Porque la forma de hacer la guerra no es como la forma tradicional, amigo, que se decía antes, sino que poco a poco van socavando nuestras fronteras... ...y poco a poco van avanzando en sus intereses los marroquíes, en definitiva. Y también tendremos que ver lo que ha dicho una corresponsal del New York Times. Atención, ¿qué ha dicho que según Trump va diciendo que en agosto volverá a la Casa Blanca? ¿Qué se esconde detrás de estas palabras, amigos? ¿Qué hay detrás de que Donald Trump diga que va a volver a la Casa Blanca en agosto? Lo veremos en el programa de hoy. Y hoy, como siempre, tendremos a los mejores porque con nosotros, amigos, estará el gran Carlos Cuesta. Hola, también en el programa de hoy tendremos a nuestro querido profesor, a don Roberto Centeno, alias Centeneitor. Don José Antonio Vera, que estará aquí también ya en los estudios del Mundo Rojo, junto a Fernando Martínez, en Dalmau. Y, como no, tendremos también a nuestro querido José María Aguilar, de la Casa Aguilar, que vuelve después de mucho tiempo, junto a nuestro experto en política internacional, el señor Fernando Cocho, y nuestra querida Mabel Petit, de los Estados Unidos, que nos va a hablar, amigos, precisamente de lo que hemos dicho antes, de esas palabras de Donald Trump, que está repitiendo una corresponsal del New York Times, que dice, atención, que va a volver a la Casa Blanca en agosto. Pero, antes de nada, vamos a recordarles dónde nos pueden ver, la frecuencia 48. También nos pueden ver online, en www.eldistrito.es o www.eldistritotv.es, en Twitter, arroba mundo al rojo, hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito Televisión, en Telegrad, barra Distrito Televisión, en YouTube, en Distrito TV o en Distrito Televisión. Desde aquí, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen, nuestra querida Mari Carmen, nuestra moderadora de lujo, y también a todos los guerreros de YouTube que nos siguen por este canal. También nos pueden ver en el canal de alternativo deli-motion, barra Distrito Televisión. O pueden seguirnos, amigos, con contenidos exclusivos en nuestro canal patriótico, en nuestro club patriótico, en www.patreon.com, barra Distrito TV. También nos pueden mandar todas sus opiniones al teléfono de WhatsApp, atención, boli y papel, 669-728-673. Y también, si quieren recibir toda la información de la cadena extra, pues pueden mandar el texto, quiero información, y al número de teléfono, 669-728-8673. Decirles que estamos de enhorabuena, y que ya todos los amigos que nos ven por las aplicaciones nos pueden ver ya en alta definición. El Distrito poco a poco va avanzando y va mejorando, pues sus contenidos para toda la gente que nos sigue, para toda la gente da resistencia. Y todos los amigos que nos quieran ver a través de las aplicaciones, por ejemplo, de los dispositivos Android, pues van a vernos ya en alta definición. También nos pueden ver en la aplicación de Distrito TV para televisiones Smart TV, LG y Samsung. También en la aplicación de Distrito TV para los dispositivos Fight TV Stick, tanto de Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y nos pueden ver en las plataformas, bajándose la aplicación en las plataformas, de Yastel, de Joigo y de Orange. Y a los amigos de Estados Unidos de América, pues nos pueden ver desde la plataforma Roku. Y vamos a empezar, y vamos a empezar, porque no solo nos suben la luz, no solo nos suben los impuestos, ahora quieren también cerrar de nuevo los restaurantes. La verdad que el señor Sánchez nos quiere despellejar. Pero, ¿cuándo un tipo como Sánchez hace tanto mal a un pueblo y ese pueblo continúa sin hacer una protesta seria y decir hasta aquí hemos llegado? ¿Por qué pasa eso? ¿Es culpa de los gobernantes? Ellos van a lo suyo. ¿O es culpa del pueblo que no es capaz de dar un puñetazo encima de la mesa y decir basta? ¿Cuántas manifestaciones han hecho en las calles? ¿Cuántas protestas han hecho por la subida brutal de la luz? Porque no solo nos han subido la luz, la base imponible, también, como el 65% de la luz son impuestos, nos han subido los impuestos. Pero es que continuamente nos están subiendo los impuestos, continuamente nos están destrozando nuestro modo de vida, nuestra calidad de vida. Nos quieren sacar hasta el último centavo para pagar todos estos chiringuitos de pan y aguados. Hoy la luz, luego la gasolina, luego será el impuesto de sucesiones, el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a la renta, la persecución a los empresarios. Y esto es lo que tenemos en un país que está en medio de una de las mayores crisis de su historia. No solo crisis económica, que la hay, sino también crisis territorial y crisis institucional. Una situación crítica, y hay que decirlo, España ahora mismo tiene una deuda oficial de casi un millón, un billón, doscientos mil millones de euros. Pero es que la verdadera, la real, es de un billón y medio de euros. Tenemos más deuda, o la misma deuda que teníamos en 1808, después de haber venido de la guerra de los cantones, de la guerra con Cuba y de la guerra de carlistas. Atención, amigos, que esto es muy serio. El que tenga una pensión, que no piense que con esta deuda su pensión se la van a seguir pagando. No, no va a haber dinero. Esto un día revienta. Y Sánchez sigue dando a la máquina. Y la casta política sigue dando a la máquina. Y la máquina consiste en exprimirnos a nosotros para ellos vivir cada día mejor. Y mientras tanto, los medios de comunicación son cómplices de todo esto. Porque no cuentan la verdad, no cuenta lo que está sufriendo el pueblo, la clase trabajadora. No lo cuentan porque no los interesan, porque están bien, eh, paniaguaos. Y esto es la España con la cual nos tenemos que enfrentar. No es cuestión solo de acabar con un presidente del gobierno que es una lacra para el país. Sino, amigos, reorganizar este estado para hacer un estado fuerte. Que sea un estado donde se ayude al ciudadano. Y que no sea un estado donde solo vivan bien unos pocos. Porque los políticos en España se creen que están ahí para vivir bien ellos. Y no se dan cuenta que los políticos están ahí para ayudar al ciudadano. Por eso les pagamos el sueldo. Por eso trabajamos y nos quitan los impuestos. Pero vivimos una situación cada vez más dantesca. Nos parecemos más a la edad medieval. Más a lo que eran los siervos de entonces. Y los señores medievales pues hacían con nosotros lo que les daba la gana. Vemos a las claras lo que está pasando. Pero hoy tenemos que estar orgullosos porque, por fin, un miembro del ejército español, un coronel, ha dicho basta tanta infamia. Hay que levantar, hay que escandalizar. Y este coronel ha dicho no a los indultos. El día 13 de junio va a haber una manifestación. Pero es que ya tendría que haber vivido 20 manifestaciones. Amigos, que en julio, en julio, aquellos que quisieron romper nuestra nación, aquellos que quisieron destruir nuestro modo de vida, aquellos que nos querían robar una parte importante de nuestro país, y además para ello malvesaron fondos y robaron, van a salir a la calle. Porque el señor Sánchez ha pactado con los mismos, con los mismos enemigos que quieren destruir la nación. Y quiere darse un autoindulto. Porque esto no es un indulto a los judiciosos, no. Es un autoindulto para seguir manteniéndose en la Moncloa. Porque Sánchez, amigos, si tiene que vender a su madre, la vende. A ver si se dan cuenta ya la gente que le vota. A él, para Sánchez, solo hay una cosa importante, y es Sánchez. No le importa el Partido Socialista, no le importa la izquierda, no le importa el país, no. Solo le importa Sánchez. Y después de importarle Sánchez, le vuelve a importar solo Sánchez. Esa es la situación que estamos viviendo. Y ahora vemos cómo los medios de comunicación, muchos, van a empezar a justificar los indultos. Veíamos a Calvo. Es decir, los indultos están en nuestro reglamento jurídico. Claro que están. Pero no para aplicarlos de forma torticera. No para prostituirlos como quieres, Calvo. Esa es la situación que vive el país. Cuando dice Marruecos, le echa en cara a Sánchez, con la llegada del líder del Frente Polisario. Le dice, señor, esto sería igual si nosotros recibiéramos a los independentistas catalanes aquí en Marruecos. Pero claro, ¿qué le va a decir Sánchez? Si los independentistas catalanes son sus socios, son sus aliados, son los que le mantienen en el poder. Amigos, es que es el mundo al revés. ¿Y Europa qué va a decir? Cuando todos decíamos que eso era un golpe de Estado y ahora va a decir Sánchez que no. Que no era un golpe de Estado. Que no tenemos que vengarnos. ¿Cómo que no tenemos que vengarnos? Lo que tiene que haber es justicia. Porque Sánchez, amigos, está triturando el Estado de Derecho. Cuando uno tritura al Estado de Derecho, cuando en una nación desaparece el imperio de la ley, desaparece la nación y desaparece la democracia. Y a ver si se enteran todos estos tontitos que sin ley y si no se cumple la ley no existe nada. Porque los hombres nos sometemos a la ley, no a los designios torticeros de cuatro amiguetes que están rigiendo los destinos del país. Esa es la situación que vivimos en estos instantes, amigos. Una situación cada día más grave. Porque todo esto hay que añadir ya la situación prebélica con Marruecos. Marruecos, amigos, va a hacerle pagar a España haber traído al sanguinario Gali a que sea aquí salvado por nuestros servicios médicos. Hay que decir que han costado más de 120.000 euros salvar a un tipo, amigos, a un tipo, a un tipo, al líder del Frente Polisario, que se dedicaban a ametrallar a pesqueros españoles, a gente que ha torturado a españoles, a gente acusada de genocidio. Y todo esto porque la señora Laya, que está no del lado de las democracias occidentales, sino más bien del lado de los países no alineados, amigos, se le ha metido la molleja que había que traer al señor Gali aquí y que eso no suponía ningún problema con Marruecos. Lo cierto, amigos, que la situación ya es muy grave. Marruecos está armada hasta los dientes. Ha comprado más de 200 carros de combate, 1.200 misiles anticarro, aviones, barcos. ¿Por qué un país tercermundista pobre se está armando ante los dientes? Y hay que recordar que Marruecos ya no es, ya no tiene ese ejército tercermundista de cuando tomamos perejil. No, no, Marruecos se está armando con un armamento de primer orden, mientras que España no. Y además España está en una debilidad extrema, extrema, porque estamos a punto de una eclosión social por los cuatro costados. En definitiva, amigos, es verdad que el señor Sánchez estará poco tiempo, un año, dos años y desaparecerá del poder. Pero el problema no es ese, el problema es que esta partidocracia va a ser capaz de renovarse y de salvar a España. ¿Va a haber un líder capaz de poner las cosas en su sitio? Esa es la realidad. Y en definitiva, amigos, recuerden que no les engañen los políticos casposos, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar y muy poco el tiempo. Y hay un dicho que haremos poco y parió en la abuela. Y es verdad, en este caso la abuela es Lolita Delgado, la Fiscal General del Estado. Sí, la Fiscal General del Estado que tiene una relación sentimental con el abogado que representa al mayor narcotraficante que existe sobre la faz de la tierra. Esa es nuestra Fiscal General del Estado. Pero atención que esta señora, lógicamente, actúa a las órdenes de su amo, el señor Sánchez. ¿Y qué es lo que pretende? Pues lógicamente que la Fiscalía, atención, que la Fiscalía, pues se ponga del lado de los indultos. Y para ello quiere hacer, pues eso, retorcer la ley y meter a uno de sus amiguetes y que diga lo mismo que dice su amo. Escuchen esta noticia. Delgado elegirá a un fiscal afín para que decida sobre la impugnación del indulto a los golpistas. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, echará una mano desde el Ministerio Público al gobierno de Pedro Sánchez, de que formó parte en la anterior legislatura. El Ejecutivo concederá los indultos a los independentistas condenados por el referéndum ilegal entre la última semana de junio y la primera de julio, previsiblemente. A partir de ese momento, las partes podrán impugnar esta medida de gracia ante la sala tercera del Tribunal Supremo. Una pieza clave en este puzzle será la postura que adopte la Fiscalía y con el objetivo de controlarla, Delgado ya se ha puesto en manos a las obras. Y atención, la Fiscal General prepara el nombramiento de una persona de su total confianza al frente de la Jefatura de lo contencioso administrativo de la Fiscalía del Alto Tribunal que ha quedado vacante tras la salida de Pedro Crespo. Atención, este sería el fiscal Aurelio Blanco Peñalber. Ojo a esto, amigos, que es muy importante. Estamos hablando que esto no puede ser. ¿Ustedes saben lo importante que es la postura en estos dos indultos del fiscal? Si es fiscal, se opone o no se opone, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, ven cómo están retorciendo la ley, retorciendo el Poder Judicial y haciendo del Tribunal Supremo del Tribunal Supremo. Porque estas personas, al final, amigos, no sé lo que pasa, que son capaces de hacer cualquier cosa y nadie decir nada. ¿Cómo es posible que tengamos a una Fiscal General de Estado como la señora Delgado? ¿Cómo es posible que en estos momentos ella ponga al fiscal que quiera para este recurso de los indultos? Y aquí nadie dice nada. ¿Ven que hay algún escándalo? ¿Ven que alguna televisión, alguna radio monte algún escándalo de todo esto? No. Va a haber una manifestación el 13 de junio y todavía tienen miedo de si se va a repetir la foto de Colón. Pero si es que hay que salir ya por todas. Si es que los últimos ápices, lo último que queda del Estado de Derecho, lo están destrociando, lo están triturando, controlando todo. Y lo voy a repetir, si se dan los indultos, habrá otro golpe de Estado. Y en esta ocasión puede que haya muertos, puede que lo consigan o pueden que no. No, pero amigos, no podemos estar jugando sobre el alambre porque al final, tanto llaman que al final vendrá el lobo. Y eso es lo que estamos jugando. ¿Y qué es lo que le pasa a la sociedad española? Que no es capaz de reaccionar ante lo que nos estamos jugando. Lo voy a repetir, que sin país, que sin España no hay democracia. Pues que si ustedes creen que hay democracia en las vascongadas o en Cataluña, donde usted va con una bandera de España y le meten una paliza. O pone el nombre de un letrero en un restaurante en español y le ponen una multa. O quiere hablar español en las escuelas y le viene la gestapo lingüística y se le echa encima. ¿Usted cree que eso es democracia? Pues no. Pero lo que está pasando, lo estamos permitiendo todos, metiendo en el gobierno a esta gentuza. Vamos a seguir porque, atención, Sánchez también tiene una baza para, de cara a la opinión pública, ahí lo tenemos por limpiarse un poco. La baza de Sánchez. Europa tumbará el fallo del proceso. Los indultos se han convertido en el pulso entre el gobierno y el Tribunal Supremo, en el que Moncloa está confiada en que cuenta con una última carta bajo la manga para darle la estocada final al alto tribunal. Y esta carta es nada menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya están trabajando para llenar el camino hacia su objetivo, en la medida de lo posible. La confianza del equipo de Sánchez en que llegara esa ayuda es absoluta. Y el Tribunal Supremo también asume que llegará a producirse ese escenario. Ya ninguna de las partes tapa la intensidad del duro choque entre los poderes, el Ejecutivo y el Judicial. El gobierno no está del lado del Supremo, ni siquiera en la batalla europea, sino que lo que espera es lo que edica Estrasburgo. El proceso judicial contra el independentismo en su vertiente internacional no ha encontrado más que obstáculo. Pero esta vez los obstáculos favorecen a los intereses del gobierno de Sánchez. ¿Y qué es lo que pretende Sánchez? Pues según la información que nos llega del Ejecutivo, también apuntan al que el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede estar listo en año y medio a dos años. No es un plazo fijo, pero esta previsión abre la puerta a que pueda coincidir, según los cálculos, con las próximas elecciones generales. Y esto es con lo que sueña Moncloa, con poder acudir a estas elecciones con el aval de Europa al torturoso camino que abre los indultos a los secesionistas. Atención cómo lo están preparando por medio, lógicamente, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto, señores, lógicamente, con el apoyo, este tribunal, con el apoyo, porque los jueces hay que recordarlo, los ponen los mismos estados, con el apoyo del Estado español, le van a dar razón a los golpistas y dirán que se han vulnerado todas las leyes, que el procedimiento ha sido ilegal, que el procedimiento no ha sido justo. Seguro que lo dirán. Después que lo hemos visto todos los españoles, lo vimos en directo, que fue un procedimiento exquisito del Tribunal Supremo. La sentencia fue un desastre, eso sí, pero el procedimiento fue exquisito. Pero luego, ya cuando nos den los resultados de eso, del Tribunal de Derechos Humanos, y digan que los golpistas tenían razón, pues Sánchez podrá justificar aún más sus infames indultos. Pero si esto sucede, si con la ayuda de todos los medios de comunicación, con la ayuda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sánchez se sale con la suya, amigos, es que tenemos un serio problema. Y lo voy a repetir, ya es de comprensión, porque le pueden contar 18.000 mentiras los medios de comunicación, los tribunales, la señora Calvo, el señor Sánchez, pero esto es evidente, fue un golpe de Estado contra España. Y no hay más palabras. Y si Sánchez se sale con la suya, amigos, es para hacérselo pensar, y sobre todo a esta oposición, que parece que es que tiene miedo, está ahora con el caso Kitchen. O sea, quiere el tipo este dar un golpe de Estado, seguir con el golpe de Estado, y están asustados ahora con el caso Kitchen, y los tienen acorralados. Pero por favor, por favor, salgan ya del armario, y láncese contra este tipo, que ellos no tienen ningún tipo de escrúpulos. Vamos a seguir, porque, atención, otro indulto a la vista. El Tribunal Constitucional, atención a esto, avala la sentencia del Supremo sobre los condenados por asediar el Parlamento catalán. El Tribunal Constitucional ha avalado la sentencia del Tribunal Supremo sobre los condenados por asediar el Parlamento catalán, y deja al gobierno de Pedro Sánchez frente a la resolución de otra petición de indulto, antes de haber resuelto la de los golpistas de 1 de octubre. Tal como ya desveló Libertad Digital, el magistrado del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, pretendía absorber a los ocho condenados por el asedio al Parlamento catalán del 15 de junio de 2011 para ahorrar al Ejecutivo tener que enfrentarse al desgaste de otro indulto. El Supremo revocó en 2015 su absolución, acordada previamente por la Audiencia Nacional, y les condenó por un delito contra las instituciones del Estado a tres años de prisión. Según informa fuentes jurídicas consultadas, el borrador de sentencia de Conde Pumpido ha sido rechazado en el pleno por siete votos a cuatro. Finalmente, el presidente del alto tribunal, Juan José González Rivas, ha cambiado su postura inicial y ha decidido rechazar la ponencia de absolución presentada por el magistrado progresista. El alto tribunal descarta así dar amparo a los ocho condenados y otro magistrado del Tribunal Constitucional, Antonio Narváez, tendrá que elaborar un nuevo borrador de sentencia en contra de su absolución. Los condenados están relacionados con la extrema izquierda independentista catalana, próxima a la CUT y con el llamado Movimiento de los Indignados del 15M. El Ejecutivo del Partido Socialista de Podemos ya están tramitando al menos una petición de indultos de los ocho condenados y el Parlamento catalán se posicionó a favor de concedérselo el pasado mes de noviembre. Pues otro indulto que va a tener que dar el señor Sánchez. ¿Se acuerdan? 2011. Miles de radicales de extrema izquierda asaltando el Parlamento catalán. Cercaron el Parlamento catalán. El señor Artus Mas tuvo que entrar y salir en helicóptero. No podía salir. La policía se veía incapaz de poder controlar a estas fieras. Utilizaron todo tipo de violencia, insultando, pegando a los diputados. Y ahora viene de nuevo el PSOE y quiere indultarlos. Entonces yo me hago una pregunta, amigos. Cuando un gobierno se dedica a indultar a los enemigos de España y a aquellos que quieren romper nuestro régimen constitucional, ese gobierno, se lo puede decir de las claras, es amigo de nuestros enemigos. Por lo tanto, el gobierno de España, utilizando esas premisas, es un enemigo de España. Porque no tiene otro nombre. ¿Cómo es posible que esta gente se dedique a indultar y a intentar sacar a la cárcel a la peor chusma que hay en este país? En vez de dedicarse a gobernar y ayudar a la gente, a la clase media, quitar impuestos, que haya más trabajo, que no suba tanto la luz, que no suba tanto la gasolina, que haya vivienda. No, no, no. Estos tipos se inventan problemas, pero sobre todo se inventan problemas y luego a los suyos, a los marxistas-leninistas radicales, no los dejan de lado porque les dan el indulto hasta el final. Porque atención, amigos, lo que está pasando aquí ya es muy gordo. Y yo voy a hacer un homenaje a un coronel del ejército español, del cual me siento muy orgulloso porque le ha dado un guantazo al señor Sánchez, le ha humillado públicamente y por fin alguien del ejército, amigos, humilla públicamente al señor Sánchez y les dice las cosas a la cara. Miren la noticia que dicen, el guantazo de un coronel a Sánchez que oculta a Moncloa. Eres vil y quieres destrozar España. El coronel de infantería Efren Díaz Casal le gusta expresarse con claridad y no elude hablar de asuntos polémicos, pero siempre con respeto y defendiendo la integridad de España. El coronel Efren Díaz Casal se ha dirigido directamente al presidente de España y le ha escrito lo siguiente. En tu insensata carrera de disparates recientemente, sin consultar a nadie, has insinuado que el gobierno concederá los indultos a los doce líderes independentistas catalanes condenados por el Supremo, retestando que la Constitución fomenta una serie de valores como la concordia, el entendimiento, la convivencia y no la venganza o la revancha. El coronel explica que no se trata de escoger entre la playa o la montaña, el blanco o el tinto, el fútbol o los toros, la velocidad o el tocino, el diluvio o tú, sino entre el estado de derecho o el excremento que quieres defecar tú y tus aliados entre los que se cuentan los que intentas indultar. Y defiende, cuando la vileza te deja un momento libre, me comuniques o te pones en comunicación conmigo en qué parte de nuestra vigente Constitución se contemplan los valores que invocas. Además, el coronel Díaz le dice a Sánchez de tus desafortunadas declaraciones se infiere que sientes verdadera aversión por la ley y los tribunales, que te sobra el estado de derecho, que pretendes aburrir todas esas herramientas fascistas y sustituirlas por las marxistas que te inspira auténtica devoción, para lo que buscas los aliados más idóneos que te auxilien en la destestable empresa de destrozar España. Y además, el coronel le recuerda, la misma instancia judicial afirma que las razones invocadas para dar apoyo a la extinción total o parcial de la pena impuesta pierden cualquier justificación cuando se presentan como presos políticos que han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional. En definitiva, y para terminar, nuestro coronel le dice a lo siguiente a Sánchez Sánchez, mira bien lo que haces, que España quiere dormir en paz sin enemigos que turben su sueño. Ahí lo tenemos, amigos. Chapo, chapo, por el señor, por el coronel Efraín y por esas palabras. Y además, yo creo que estas palabras tienen que ir añadidas a algo más, porque ya lo hablamos aquí. Si el señor Sánchez quiere dar unos indultos colectivos que son totalmente ilegales, amigos, creo y lo voy a repetir, según el artículo 62.1 de nuestra Constitución, su majestad, el rey, es el responsable de sancionar esas leyes y tendría que negarse a sancionarlas. El rey no puede sancionar una ley que diga, por ejemplo, que España es una república. El rey no puede sancionar la ley que vaya en contra de la legislación vigente, como quieren estos tiparracos. Por lo tanto, si Sánchez quiere pasar por ese trance de hacerle a su majestad el rey firmar esos indultos infames, tendrá que ser su majestad el que diga ya algo. Porque, claro, que está para moderar. Su majestad está para moderar. Pero en este caso, estaría para salvar a España de la infamia que significan esos indultos. Lo ha descrito perfectamente este coronel, amigos, y me alegro que el ejército empiece a levantarse contra el señor Sánchez. Me alegro. Porque es que no es solo el ejército, sino toda la sociedad a uno tendría que empezar ya a levantarse y empezar a manifestarse. Yo aquí propongo no una manifestación de Colón. No, no lo propongo. Yo propongo aquí una marcha hasta la Moncloa y cercar la Moncloa y tenerle ahí día y noche despierto al felón de la Moncloa si da esos indultos, amigos. No una manifestación de 30 minutos se da el discursito y nos vamos. No, no. Una marcha de todos los españoles a acercar la Moncloa. Eso demostraríamos. Con eso demostraríamos, ¿sabes lo que demostraríamos? Que tenemos sangre en las venas y que no somos un pueblo de ovejas como quiere Sánchez. Que por cierto, por eso dice que en el 2050 ya no comeremos carne y comeremos pastos como las ovejas porque ya nos ve muchas veces como ovejas. Y esa realidad, amigos, hay que demostrarle que no somos así. Que no somos ovejas y que nunca las seremos. Que hemos sido siempre lobos que hemos defendido nuestra tierra y nuestros derechos por encima de todo. Y vamos a seguir porque Sánchez no para. Atención, nuestro querido Pedrito Sánchez no para y pretende hacer una fiscalía especial de memoria democrática. Pero, ¿qué le ha dicho el Tribunal, el Consejo General del Poder Judicial? Pues, hombre, que no cumplen ni los requisitos mínimos ni procedimentales ni que se ajustan a la ley. Escuchen esta noticia. Un informe del Consejo General del Poder Judicial cuestiona la creación de la Fiscalía de Memoria Democrática. El informe del Consejo General del Poder Judicial cuestiona la creación de la Fiscalía de Memoria Democrática en el marco del anteproyecto de ley que impulsa la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. El pasado mes de abril el Consejo Fiscal aprobaba con un ajustado apoyo del bloque marxista un informe favorable a dicho anteproyecto gracias al voto determinante de la Fiscal General del Estado, nuestra querida Dolores Delgado. Dice el artículo 29 del anteproyecto de ley de Memoria Democrática del Ejecutivo prevé la creación de la Fiscalía de Sala con el mismo nombre y con competencias para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario así como las funciones del impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia para lograr su debida identificación y localización. Pero, ¿qué es lo que dice el Consejo General del Poder Judicial? Señala que sin prejuzgar el juicio de oportunidades que sustenta la opción del prelegislador cabe advertir que esta decisión organizativa respecto de la estructura del Ministerio Fiscal no parece corresponderse con el carácter esencialmente administrativo de las medidas e instrumentos de protección de las víctimas contemplado en el anteproyecto de ley por lo que el desempeño de las funciones constitucionales propias del Ministerio Público en ámbito reservado a la actuación de las administraciones públicas no se revela como particularmente idóneo. Hay que recordar que ¿qué es lo que pretende esta Fiscalía de la Democracia o esta Ley de Memoria y Democracia? Pues entre otros aspectos la futura ley contempla la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo la creación de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos o la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragadas por fondos públicos además de la significación del Valle de los Caídos de donde saldrán los benedictinos. Atención que nos van a decir por leer lo que tenemos que pensar. Y lo hacen con una Fiscalía amigos especial. Usted tiene que pensar de tal forma. Le vamos a meter el pensamiento marxista de la mente. Tenemos que decir que en la Guerra Civil había unos muy buenos muy buenos muy buenos llamados Frente Popular dirigido por partidos antidemocráticos que mataban a todos aquellos que no pensaban igual que ellos. Pero eso no. Eso lo quitamos. ¿Que hicieron un genocidio religioso? No, no, no. Eso no. No, no. Entonces como estaban matando a los de enfrente los de enfrente se levantaron y dieron un golpe de Estado para intentar por lo menos salvar la vida. Entonces se produjo una guerra civil donde murieron españoles a porrillos. Donde hubo excesos a porrillos en ambos lados. Pero la Fiscalía o esta Ley de Memoria Democrática te va a decir que los que murían de un lado eran muy buenos y los que murían de otros eran muy malos. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que porque digamos que España los pantanos los hizo el general Franco la mayoría de los pantanos que hay en España nos van a meter a la cárcel o puede decir por ejemplo que España era la novena potencia industrial en el año 75 nos van a meter a la cárcel. Pero ¿en qué país vivimos amigos? ¿Dónde está la libertad de expresión? Es que eso no es apología del franquismo eso simplemente es hablar de historia de España. Es como decir que Felipe II fue rey de España y que hizo el escorial no estoy haciendo apología de Felipe II sino contando la historia pero esta gente quiere que solo se cuente su verdad y que no se sepa la verdadera verdad y así estamos amigos hasta ese punto hasta ese punto que determinados libros no se van a poder escribir porque va a haber un fiscal que van a ir a por ellos y se van a meter a la cárcel. Vamos a seguir porque atención atención a esta noticia trabajo acelera la subida de salario mínimo pese a las dudas en el grupo de expertos atención a esta noticia amigos que estamos viendo en estos instantes el Ministerio de Trabajo ha vuelto a la carga con su intención de subir el salario mínimo interprofesional en el 2021 y ha asegurado que en este mes se conocerá el dictamen de su comité de expertos sobre cuánto debe subir en los próximos tres años y a qué ritmo a pesar de que dentro de este grupo existen dudas aún sin resolver ojo que subieron de forma desproporcionada ya el salario mínimo ojo que las empresas están en una situación pues calamitosa y esta gente quiere todavía ponerla en una situación más calamitosa ¿qué es lo que supondrá esto? pues seguramente más desempleo porque o se aumenta la productividad amigos o no se pueden subir los salarios esa es la realidad tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno ¿cómo está usted profesor? Muy bien estupendamente oye antes de entrar en materia estoy mil por cien de acuerdo contigo de que la marcha por los indultos hay que dirigirla a Moncloa y cercarla es lo único que entendería porque el el escándalo internacional que se organizaría sería tremendo fundamentalmente por la repercusión internacional que esto a esto daría lugar y así que no puedo estar más de acuerdo contigo en este tema Pues me alegro que en algo estemos de acuerdo Roberto la verdad que haremos apología de esto si vamos a hacer la apología constantemente porque yo creo que es la solución la única forma de que esta gente verdaderamente cambie de posición Don Roberto vamos al tema que nos concierne ¿qué significaría en estos instantes la subida de nuevo del salario mínimo interprofesional esto ¿qué problemas crearía en la economía como está en estos momentos? Pues mira de una manera resumida en primer lugar perjudicaría gravemente a la pequeña empresa que es la mayoría de este país haría perder competitividad a España y bueno y sobre todo a las pequeñas empresas aumentaría el trabajo precario y dificultaría encontrar encaje laboral a jóvenes a jóvenes y mayores y por otro lado no soluciona la desigualdad quiero decir que la OCDE por un lado ya ha alertado que el salario mínimo incrementa perjudica seriamente a los colectivos más vulnerables igual que el propio Consejo Económico y Social que dice que la evidencia empírica que estos son los que asesoran al propio gobierno que hay evidencia empírica que demuestra que las subidas del salario mínimo no consensuado como sería el caso porque aquí la CEO y Cepime están en contra generan un impacto negativo a nivel macroeconómico entonces decir que bueno esto es un disparate y lo que obviamente no puede ser cierto es que esta Mindundi Yolanda Díez la ministra de Trabajo que es una sectaria indocumentada y además que no representa a nadie fíjense ustedes a cuánta gente a cuánta gentecilla representa los cinco ministros o los cuatro ministros y la vicepresidenta de Podemos ni a un 9% de la población española y estos tíos van a decidir esto no hombre no además además Nadia Calviño está totalmente en contra de esta subida de hecho el plan de recuperación que se manda a Bruselas decían que no se iba a subir entonces ¿cómo se explica esto? pues muy sencillo señoras y señores porque esta Mindundi de Yolanda Díez tiene el apoyo del sátrapa y letrado de Moncloa y de su Rasputín de vía estrecha este mamarracho antiespañol que por dinero estaba dispuesto a tirarse de un barranco si lo manda al déspota entonces señoras y señores esto es una ocurrencia del sátrapa y su Rasputín y bueno que le han encendido un poco a Yolanda Díez para que dé la cara pero son ellos dos los que quieren hacer esto porque piensan que eso puede beneficiarles electoralmente lo cual es un auténtico disparate pero sepan ustedes los culpables los culpables no es esta Mindundi de Yolanda Díez sino el sátrapa de Moncloa y su Rasputín de vía estrecha Don Roberto quiero que escuche lo siguiente voy a ponerle un vídeo bueno donde Sánchez directamente decía que se podía bajar el precio de la luz un 13% atención véalo y creemos honestamente que podemos hacer una reforma energética una reforma del sector eléctrico mucho más profunda mucho más valiente la nuestra lo que hace es plantear una rebaja inmediata de un 13% en la factura de la luz y desde luego lo que tenemos que caminar es hacia un uso sostenible de la energía un uso sostenible me refiero más limpio y luego quiero que veamos otro vídeo del sátrapa de la Moncloa donde hablaba le echaba en cara a Rajoy que subía muchísimo el precio de la luz escúchenle mire los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno y le voy a dar varios ejemplos el primero ha aumentado en un 52% el precio de los medicamentos ha aumentado en un 10% la factura del gas ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad señor Rajoy usted le sale muy caro a los españoles le sale muy caro señor Rajoy y para colmo don Roberto para endulzar todavía más toda esta hemeroteca quiero que vea un vídeo de la tonta del bote diciendo que el problema no es la subida de la luz sino atención amigos que quien plancha o no plancha en las casas escúchenla y yo creo que esta es una virtud que tenemos los españoles que en cualquier situación le sacamos ironía a las cosas yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone lavadora y se plancha sino quién plancha y quién pone la lavadora que es el temazo el temazo es quién lo está haciendo eso porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte dicen que la seguimos poniendo mayoritariamente nosotras planchando mayoritariamente nosotras así que para añadir un poco más de ironía al asunto el temazo es a ver quién pone esto y quién plancha a la hora que le toque planchar yo creo que la noticia importante es que la factura de la parte fija se va a abaratar en casi un 3% un 2,7 que los planes en materia de energías limpias y renovables del gobierno van viento en popa porque somos un país que tiene que hacer una gran transformación en esta materia que nos van a permitir seguir avanzando en la rebaja de la factura de la luz piense que nosotros tenemos planteado en apenas cuatro años una rebaja muy importante de casi el 13% en cuanto que empiecen a funcionar de manera mucho más intensa las energías limpias esto es muy importante y luego este juego de horarios también tiene un sentido cívico que es también intentar utilizarlos en los horarios que también ayudan a la sostenibilidad medioambiental porque también eso entra en juego con los picos en los que la electricidad también no solamente es más cara sino también genera muchos más costes de producción y muchos más problemas de producción quiero decir que tiene también eso un sentido al margen de la ironía ¿qué opina usted? bueno lo de quien plancha o no plancha es una auténtica vergüenza es la vicepresidenta nada menos la vicepresidenta de cinco estrellas es más tonta es que verdaderamente es una retrasada mental respecto a lo que dice el sátrapa de Moncloa bueno ¿qué va a decir si es un indigente mental? es que es un indigente mental no sabe lo que tiene entre manos pero lo que sí ocurre es que tenemos la electricidad señoras y señores más cara de Europa es hoy tres veces más cara que la de Estados Unidos y el doble que la mayoría de los países europeos que compiten con nosotros sobre todo los países del este y esto ¿a qué es debido? bueno pues a la política marxista ecologista de bueno de este gobierno del anterior del cobarde y traidor de Rajoy y del otro y del otro indigente mental Rodríguez Zapatero porque eso viene de largo bien y qué es lo que pasa que tenemos que producir electricidad con aerogeneradores que cuestan más de cuatro veces lo que cuesta generar la energía nuclear y el doble de lo que cuesta generar con los ciclos combinados de gas y la la energía fotovoltaica que en España o casualidad porque en otros sitios es que cuesta 30 euros por megavatio hora y aquí lo estamos pagando a 90 o 120 entonces estamos pagando unas subvenciones brutales a los marxistas ecologistas por esta por este tema y bueno volvemos a algo que te voy a decir antes es que los españoles los españoles es que se comportan auténticamente como borregos y no me extraña no me extraña que el sátrapa diga que en el año 2050 como borregos que son o borregos que somos tendremos que comer alfalfa porque ya no podremos comer carne entonces este es el problema el problema es que tenemos una sociedad que está completamente desvertebrada y por otro lado tenemos una oposición que son tan culpables de esto como este sátrapa porque todo esto viene ya de la época de Zapatero y de la época de Rajoy ahora el tema se ha agudizado y se ha agravado pero los fundamentos de que hoy tengamos una energía que vale tres veces señoras y señores tres veces la que vale en Estados Unidos y el doble de lo que vale en la mayor parte de los países europeos que compiten con nosotros que son los países del este de Europa en Polonia Checo, Enlovaquia Rumanía vale menos de la mitad que en España Don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo cuídese usted mucho muchas gracias y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes le vamos a hacer una recomendación un regenerador celular único el que utiliza Messi, Ronaldo Sergio Ramos saben ustedes que respiramos casi 8000 litros de oxígeno al día y tenemos que respirar oxígeno limpio y por eso tenemos que hablar de Bio estamos hablando amigos de el de Bio el regenerador celular que está cambiando la forma de vivir sabían que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con Bio el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud si padeces alergias seponeas insomnio te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso cuídate y cuida tu familia del coronavirus y bacterias llamando al 900-730-122 y a todos los amigos que llamen del Mundo al Rojo tendrán un 15% de descuento y también a todos los amigos del Mundo al Rojo que llamen las 10 primeras llamadas que llamen simplemente pidiendo información de Bio recibirán gratuitamente este gel de aloe vera perfecto para los dolores amigos para el dolor de espalda para el dolor de pierna para el dolor de los codos la verdad que es una auténtica joya llamen ahora mismo y recibirán su gel amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque ya está don Carlos Cuesta esperando también va a estar con nosotros don Fernando Martínez de Almao Fernando Cocho y también estará como no nuestro querido José Antonio Vera vamos a hablar nada más y nada menos de esa guerra híbrida declarada por Marruecos y que muchos generales ya están diciendo que existe los generales y los servicios de inteligencia españoles ya le están informando al gobierno de España que eso existe no es una guerra tradicional pero está declarada y nosotros no estamos preparados todo esto después de publicidad nos vemos Gracias por ver el video.